¡Suscríbete al canal! Tenemos una barrita más, con lo cual ya tenemos tres. Vale, aquí doy por hecho que seguro que va a haber piranitas molestas. ¿A que sí? A que va a haber piranitas molestas por aquí. Mira, ya vienen, ya vienen. Ya vienen a tocar las narices, ya vienen. Pues desde aquí voy a acabar con ellas. Fuera. A ver. Vamos a salir por aquí. Mira, otra. Fuera. Mejor acabar con ellas desde aquí. Eso es una especie como, diría yo, como de minas, ¿no? Aquí, a ver. Ya lo ves. Eso hay que explotarlo, ¿eh? Eso hay que explotarlo, chavales, ¿eh? Que si no, no lo comemos nosotros. Vale. Venga, despacio. Evitando las minas. No sé qué ha pasado por ahí. Bien. Vamos a coger un poquito de oxígeno. Vale. Aquí abajo no hay nada, ¿verdad? No me he dejado nada. No hay ninguna palanca. Nada. Venga. A ver. Esto primero, por ejemplo. Uf. ¿Ha explotado algo? Es que usar... Usar aquí el bábulo, tío, que hace mejor tirar con el cuchillo, tío. De verdad. Vale, ahí no podemos hacer nada. Tenemos que pasar por aquí. A ver. Ya, aquí vemos ahí. Bueno. Vale, ahí veo... Dos minas. Aquí no me queda otra que explotarla. Vale. ¿Qué puedo coger? Mira, ahí tengo la cámara. Lo que pasa es que no puedo subir ahí. No. Ahí no puedo subir. Bueno. Vamos abajo. Vale. A ver, atento. Si veo una piraña... Vale. Mira. Mira. Vamos haciendo esto. Rápido, rápido, que nos quedemos sin oxígeno, ¿verdad? Sin oxígeno... Vale, bien, ¿no? Vale. Vale, bien, ¿no? Sí. 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 Venga, vamos a coger todas estas cositas. Vida, 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 vida. Bien, bien, bien. Vale, nosotros vinimos. Esta puerta está así. Nosotros vinimos. ¿Por dónde vinimos? Por ahí abajo, ¿no? Vale. Por arriba. Hay que explorar por aquí. Por aquí. Vamos por aquí. Pero no llego. Ahí no llego, ¿vale? Ahí tengo que abrir esa puerta. Vale. Y esa puerta la abro... A ver si puedo abrir esta. Esto está sellado. Esto está sellado. Y no hay más puertas. No hay más puertas por aquí. Sí, mira, aquí. Esto también lo ha visto. A ver qué hace. A ver. No se juega, tío. Mejor así. Bien. Necesito el símbolo de la tierra que lo he visto. Vale. Cojo algo. Vale. Estamos en la puerta... Vale. ¿Cuál es el símbolo que tengo yo? Tengo el del tiempo. Vale. La puerta del tiempo la vi por aquí. No era este. Pues entonces es en el otro lado. Vale. Podemos entrar. Vale. A ver. Si pide me irá mejor, me irá mejor, yo creo. Vale. ¿Tengo oxígeno o no? Rápido. Media vuelta. Tengo coger oxígeno rápido. Date prisionada. Por los pelos, ¿eh? Cuidadito con el oxígeno, ¿eh? Vale. Ahora está todo despejado. Con lo cual, vámonos. Vale. Aquí no es el símbolo de la guerra, que no lo tengo. Eso tiene una forma extra. A ver. ¿Qué hay por aquí? A ver. Bueno, vamos a subir, a ver. ¿Puedo coger oxígeno? Sí, parece que sí, ¿no? Ah. Sí, mira. Lo justo para coger un poquito. Es como una cámara estanca. Venga, vamos a bajar. Vale. Ojo, va. Como funden las puñetas de las pirámides, tío. Eso es. Con acercarse un poco y echarse para atrás, vale. Símbolo de la tierra. Bueno. Es que esto de que te corra un enemigo, como la piranha bajo el agua, es que te deja vendido, tío. Te deja vendido, tío. Necesito aire, así que arriba. Ya, 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 ya. Tranquilos, tranquilos. Llego, 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 llego. Vale. Abajo otra vez. Abajo, abajo, abajo. Aquí está el símbolo de la tierra. Y esto lo tengo explorado, vale. Venga. Tengo que hacer el camino de la vuelta. Pero antes cojo oxígeno. No me fío. Vale. Ahí no puedo hacer nada. Símbolo de la tierra. Es el símbolo del tiempo. Vamos a coger oxígeno. Y no me voy a dejar nada. Tampoco mal, un poco de vida. Vale. Este es el del poder, que no le tengo tampoco. Vale. Vamos a ver. He visto que la puerta es el símbolo de la tierra. Ahora hay que localizarla. Vale. Hay nada. ¿Dónde estaba la puerta? Sí. Que la he visto antes, ¿eh? Vamos a ver si para que descubrimos algo. Vale. Sí, ahí está el símbolo de ese. Lo tengo claro. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí está el símbolo de ese. Pero no lo puedo coser. Vámonos. Uh, que se me ha ido la almendra. Y me quedo. Si no sigue, no. Sube, 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 sube. Sube. ¡Vamos, tía! A ver. Vale. Y ahí tenemos otro símbolo. A ver. Esta está sellada. La de ahí también está sellada. No hay más puertas. Tengo que volver. No me queda otra. Sellada. Arriba. Arriba. Es para el otro lado. Aquí está el símbolo de la tierra. El tiempo. Es en el otro lado. Vamos al otro lado. Por aquí. Aquí está. Es condenado. Vale. Atentos al oxígeno, ¿eh? Que no nos pase lo de antes. Fuera. A ver. Bien. Bien, oxígeno. Venga. Bien. El símbolo de la guerra. Le tenemos. Vamos abajo. Vamos a coger ese. Eso hace falta. Por ahí dije, ¿no? Si no recuerdo mal. Subí. A ver. El que tenemos es el símbolo de la guerra. Por aquí. Ese. Ese. No, este es el del poder. El de la guerra está en el otro lado. Sí. El de la guerra estaba en el otro lado. Que son parecidos. El del poder y el de la guerra. Son un aire. Vamos. Este es el tiempo. Ese es el otro lado. Por aquí, me parece. Espera. Aquí es cuando he cogido el símbolo este. Bueno, es donde estaba el símbolo del tiempo. Ahora mismo no me preocupa. Vamos por aquí. A ver, ¿dónde estaba la puerta? La puerta, dichosa puerta Aquí ¿Me coger aire? ¡Vamos! No, pues no, aquí no era Por ahí no puedo ir Por ahí no puedo ir Y de aquí no me salía Al signo de tiempo La puerta del signo de tiempo en la que tengo que coger Y de ahí abajo no hay nada Por ahí no puedo pasar Está claro Oh, es bastante laberíntico Te obliga a dar muchas vueltas, ¿eh? Tienes que estar muy al oro Tienes buena memoria para ver Donde están las puertas, eh, por aquí no es Pero voy a pasar el oxígeno, oxígeno Vale Aquí no pasaba el tiempo Aquí era Ahí viene Estos Vale Ahí, ahí, ahí Sí, oxígeno, oxígeno Se agradece, ¿eh? Una boca nada de aire Fresca Tienes Ajá, aquí le tenemos Sí, muero del poder Vamos aquí Rápido, rápido Que nos encierra No, no No, no No, no No, no Fuera Bien, punto de control, bien armas a tope, pues ya sí que tenemos el símbolo de la del poder, este es el del poder, que es esta, a ver atentos, sigue la meteadora, vale fijaos Canta un poco la puerta, vamos, no se ha notado, si no me dicen nada, que esa puerta, a ver, es que no quiero darle de frente, no sé qué, pues curiosamente tiene pinta de ser una puerta secreta, condenada tío, tiene pinta de ser puerta secreta y no lo es, venga, campamento abandonado de esclavos, sí Chicos, tenemos pieza del transmisor aquí, así que tenemos Vale, campamento abandonado de esclavos, a ver, bueno, ya vienen nuestras amigas Condenas Munición que hay que gastar para tumbarlas, tío Potencia, alarma A ver Que el demonio me está dando, tío A ti te salto Bien Venga, vamos a coger cositas, bien, bien, bien Estoy a tope de eso, pero de la nada no Vale No tengo mucha vida, eh, así que anda, andémonos con ojo Vale Es posible que me haya dado a mí ahí Vale Vale Bien Venga, un poquito de vida Vale A ver esta puerta No, no se me ha olvidado que por, por el otro lado, por el desipador Vamos por partes Diría nuestro amigo Jack el desipador Vale, bien Vale, bien Vale, esto Mira que condenada, eh Justo aparece, donde no tiene que aparecer Vale, en un momento eso no lo cojo A ver Venga, ahí va para Y ya sabéis que no Joder, como funes Tío Como funes, tío Es que te vuelan las barras de... Pero a lo loco, eh Te vuelan las barras, pero a lo loco Vale, a ver Ahora sí que tengo otra Vale, conectado eso Conectado esto Y esto no se hambre, ¿no? Tiene que haber alguna Alguna conexión para poder coger eso Vamos a ver Si toco esto Ahí no llega, ¿no? Vale Ahí se tiene que llegar por otro lado Vale Aquí, nada Vale, si toco este... Vale, es que uno activa a otro Mmm, sospechoso, eh Vale Ahí no puedo hacer nada Y ahí tampoco No llego con el salto Vale, pero A coger el símbolo de la tierra Se viene por ahí atrás Y ahí atrás Ahí hay cositas Ahí hay cositas Algo hemos activado Vamos a... Hemos tocado el último, ¿no? Sí Vamos a... Algo hemos tocado Vamos a ver que... Por aquí hay algo Tiene que haber algo Hemos tocado Seguramente Ahí está nuestro camello Bien No tenemos el símbolo del tiempo ¿Vale? Y no tenemos el símbolo de la tierra Con lo cual Solo podemos ir por aquí abajo Miren, ahí tenemos vida Bien Chisquetos Chisquetos Chisquetos, eh Relajarse Relajarse Vale Punto y control Vamos bien, chicos Uhhh Ya sabéis los radioláser estos De colorines Es... Puñetero, no Lo siento Vale Eh... Si nos tocan La palmamos Vale No se activa un... Tiene que haber un mecanismo Tiene que haber un mecanismo Es que estoy viendo Oigo algo A ver A ver A ver Se lo abrió Se lo cayó de aquí Ajá Este es el mecanismo que quitará el rayo Seguramente Media vuelta Vamos a quitar el rayo Sí, parece que es eso Vale 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 Y se ha vuelto a poner Tenemos un tiempo Para hacerlo Vale Pues te voy a hacerlo otra vez ¿Por qué desde ahí? A ver ¿De ahí puedo llegar hasta ahí? Pues es posible, eh Ahí está el camello Tiene otra salida Vale Rápido Vale, ahora sí Ahora sí, modelo Eh... Sin bonito el tiempo Cuidado Se me tiran bolas de cañón, chavales Vamos 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 Bien Tenemos el símbolo del tiempo, chicos Media vuelta Vale Símbolo de la tierra, nada Busco el del tiempo 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 Símbolo del tiempo Por aquí A ver Viene toda la tropa, ¿no? De caos He comido un poco de la explosión Pero al final La meter de la mano Esa tiene la meter de la mano Esa tiene la meter de la mano, tío Es una amiga que no te hace daño Si la disparas, tío ¿Es cierto? Ahí Por aquí Por aquí Ya vienen Ya vienen Ya vienen las unidades Una bomba Una bomba Tres Tres Vale Vale Mejor ven por aquí Dando vueltas Vale Pieza del transmisor Por aquí suena, chavales Vale A ver si Eso por casualidad Se rompe, sí Vale 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 ¿Dónde suena la pieza del transmisor? Vale No le da 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 Vamos ya Vamos ya A ver Foscorn por aquí Foscorn por ahí Y aquí vamos a tirar una granada Pobre él Mezclamos Leche Toma Toma Leche Que te vea chicharra Alas Ahí he subido Donde Hala Hacer puñetas Quémate La vergüeza Bien, subimos Subimos A ver Por ahí sonaba el tránsito Aquí es donde sonaba el tránsito Genial Genial, me he caído Mejor, si la puedo atender Vale, ¿ya? Vale, ¿sí? Vale, venga, tenemos que repetir Ahí hay que coger eso, ¿eh? Que estoy tieso de munición Vale, por ahí no Por aquí Vale, esto me da el mismo sitio Sí, era por aquí Y va bien, ¿eh? Vale, subimos Subimos Así vamos No me dejo nada, ¿no? Vale, ahora Joder, ¿cómo no va a haber una trampa? Esa agujero indicará algo, ¿no? Vale, espérate Ajá Dime que aquí está el transmisor Allí está la pieza, el transmisor Vale, esto tiene pinta de ser una trampa Vamos a... Como hemos activado el punto control Vamos a ver si llegamos a coger eso Lo primero Genial, me he caído Bueno, repetimos el salto No pasa absolutamente nada, chicos Bien, bien, bien A tope Vamos a coger esto también Ahora, a tope de todo De vida De visión Vale A ver qué hay aquí Creo que me estoy alejando Debería ir a por lo del transmisor Vale, ¿qué tengo? Esa no la tengo Esa es la de la tierra A ver por aquí Vale Ahí hemos activado Vale, espérate Es que no quiero seguir avanzando Por si me dejo cosas Vamos a ver Dónde el transmisor Era por aquí Por aquí Punto control A ver Vale ¿A ver puedo subir? No Ah, no llego Tiene que ser desde el otro lado Genial Bien cerrona, tío Lo bueno es que a ellas también Las bolas están desagradando Ya están Bien cerrona, tío Hay una todavía por ahí Estando las narices Toma Me he comido una cachombola ¿Qué es esto, tío? Joder, nada Me han volado las tres barras ya Es que como te quitan vida Nuestras amigas Vale, ¿esto qué hace? Abre ahí Coge munición Cuidado Que me sigue tirando A bola de caña Vale ¿No llego ahí? No No Toco de la vuelta Y salta Y ahí tampoco llego Con lo cual Al lado de la maniobra Que tenemos que hacer Planear hasta aquí Bien Coge movida Bien Bien Ahora hay que saltar hasta aquí Sin comernos la bola de cañón Que nos están tirando Vale Subimos Bien Cuatro Cuatro de ocho Chavales Y tenemos localizado Dos más ¿Vale? O sea Que hasta más adelante No podemos coger más Venga, vale Vamos hasta arriba Munición Y de vida Tenemos que continuar por aquí Vale A ver Tengo el símbolo Este es el del poder Ese es el de la guerra Vale Pues tengo que ir por aquí Perfecto Esto ya lo hice Y ahí he activado algo Vale Que a lo mejor Donde estaba el símbolo de la tierra Os acordáis Al principio De hecho Puedo Planear Por aquí A ver si era por aquí No Aquí salgo a esta zona Por aquí Porque a lo mejor Donde no antes No podía coger Ahí nada Y nada por aquí Mira Aquí ha bajado algo Con lo cual A ver Ya lo veis He subido De hecho Vale Ahí es el escalabajo ese Famoso Vale Pero espera Tiene Aquí hemos activado algo Pregunta Es que Ahí hay que hacer algo Seguro Para coger eso Lo que no tengo claro Es el qué A ver Tampoco Porque eso Mueve algo No Al activar uno Muevemos otro Vale Así que Por aquí no es Aquí hay que volver Por otro lado Vamos a ver Subimos Ahí es que Se puede subir O parece Que se puede subir Casi Casi subo Vale Se puede Se puede Se puede No Pues no No se puede No se puede Bueno Pero por lo menos Esta no la hemos cargado Sigamos por aquí De las demás armas No se puede No se puede A ver Ahí Vale Pues por aquí vamos bien Porque esto No lo voy a ver Si caigo ahí Vale Si caigo ahí Vamos a ver Por aquí es Funden nuestras amigas ¿Eh? ¿Cómo funden? Tío Vale Por ahí es Seguramente Vamos a ver Me he dejado una zona Pues mira Vale Ajá Ya sé ¿Dónde estamos? Ey Que te has caído Condenado No me digas Que me toca dar toda la vuelta No me digas Que me toca dar la vuelta Mira Se llevaba hasta allí Ay Que rabia me da esto Vamos a ver Bien Lo vemos ahí Por ahí no puedo subir Por la puerta Esto lo pasamos Cojo Cojo Bien A ver A ver Qué interesante Sí Mira Bien Jeje Lo has hecho bien En mirar ahí Hay veces que No se cae el personaje Tienes que caer Vale Estamos aquí Bien Solo hay una puerta Aquí abajo No va a hacer A ver No hay algo interesante Poca leche ahí Por no decir nada Vale Subimos Bien Vale Venga Por la puerta Esta vez sin caernos Chicos Bien El símbolo de la tierra Vámonos Por aquí Vale Estamos en la zona central Que por aquí Tenía una puerta El símbolo de la tierra ¿Dónde está La puñetera puerta? Aquí A ver Atentos A nuestras amigas Que están por aquí Bien Vámonos Vamos a hacer un cacho de nuestras amigas, que estarán por ahí seguros. Esta puerta está sellada. Bien, símbolo de la guerra. Ahí está la puerta del símbolo de la guerra, esa la la abrí, por aquí, ahí está la salida. Bien, senda de selkis. Bueno chicos, senda de selkis, ¿qué habrá aquí? Entremos. Me parece que vamos a tener aquí un enfrentamiento contra un boss, si no recuerdo mal. Me suena que me parece que aquí había un enfrentamiento contra un boss. Vale. Bien. A ver. Vale, bueno. No me ha quitado mucho. Son muy puñeteras, tío. bien, ya no tengo munición de metraladora, así que activado esto, se baja eso, despacito, despacito bien, dos controles, vamos a utilizar, perfecto, vamos a subir todo, le he metido de hielo, vale tu padre, ahora si, requiere dos impactos bueno, no es esta pantalla de jefe, es la siguiente me parece, la que no va a salir el jefe vale, aquí yo creo que ya podemos ir, eso, es ametralladora en mano, creo que solo podemos ir por aquí, así que las mujeres felinas estas, unas cacho cabrón que están hechas vale, le he mordado, le he mordado, aunque parece que no vale bien, aquí lo que voy a hacer es tirar una guardada genial vale, no me dejan nada, no vale, símbolo del poder no he puesto todavía la puerta del símbolo del poder, pero bueno, aquí la mente, saltamos ahí saltamos ahí ahí podemos llegar a algún sitio, pero voy a ir a ver aquí a ver, a ver, ¿dónde va esto? bien vale, por aquí es ay, bueno, si no recuerdo mal, aquí es donde nos salen los dragoncitos de fuego que son unos cacho de cabronazos vale, eh, salto ahí bien salto ahí, es que por allí parece que podemos llegar a algún sitio símbolo de la guerra, que no lo tengo vale, pues sí o sí tenemos que tirar por aquí punto de control ni sube ni baja, sí, sí, sí vale, ahí no llego ahí no llego tenemos que tirar por donde la lava no queda otra vale aquí lo cogimos vale, es por allí saltamos 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 por aquí ya vale cojito los dragoncitos de la narices a ver ¿están o no están? bueno, tenemos que saltar allí y ahí me van a salir bolas de fuego lo tengo claro cuidado, sin caernos sin caernos sin mover a la gana no te caigas condenado aquí estoy listo de papeles no hay ninguna manera de subir aquí lo que puedo hacer es cargar el punto de control sí, porque ahí estoy lista de papeles vale no hay que caerse, ya sabes lo que pasa si nos caemos vale 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 sufriendo, eh que en estos niveles ya no hay tonterías por aquí es el símbolo vale, el símbolo de la guerra ¿dónde he visto yo la puerta? el símbolo de la guerra que no me acuerdo ahora no sé si da por aquí sí no, una felina de estas es que joder, cómo funden estas bichas, tía bien Tomar Bien Joder, como funde Se acojonan Aparecen de repente Te la comes Te la comes Hay una momia por ahí Fuera, hay que hacer puñetas Vale Solo puedo ir por aquí Un poco las narices Cuidado Vale, estoy en la sala esta Mira, ahí hay un activador Un pulsador que activará algo Vale ¿Qué pasa si toco aquí? Pues ya que estoy A ver, ¿dónde no vas a salir? Especialista ¿Dónde vas a salir? Se ha escondido, macho Vente para acá ¿Dónde está? Está escondida La condenar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí O sea que me quieres sorprender por la espalda Sinvergüenza Ahora, ¿dónde está? Ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Potencia del arma Vale A ver Ahí no puedo hacer nada Si toco Vale, genial, me he caído No, por aquí vine Por aquí Esos activadores hacen algo Está claro A lo mejor es que hay que pulsarlo Bien, tocamos ahí Vale Ahí no puedo hacer nada Vale Tiene que ser Lo que también Vale Veo que hay que ser más rápido, chicos ¿Eh? Repitamos la jugada Vamos a ver Vale Vale Aquí Símbolo de la tierra Vale Símbolo de la tierra ¿Dónde está la punta? El símbolo de la tierra Esa es otra Vamos a dejarnos que ir por aquí Ahí no había nada Ahí tampoco Vale Aquí ya no salió Aquí se habla del símbolo de la tierra Aquí no hay salida ¿No? No Vale Pues de aquí nos tenemos que ir No hay nada por hacer No hay nada por hacer A no ser que A ver Vale Toco ahí Ahí Vale Vale He pasado Joder ¿Cómo? Vale Símbolo de la tierra Símbolo de la tierra Vamos a tirar una granada aquí A ver si me salen Símbolo de la tierra No hay enemigos ¿No? Las felinas estas me tienen desquiciado macho Qué cabrones tío Vale aquí vuelvo a salir al mismo sitio Vale A ver Ah mira, mira, mira A ver ¿Te dejas caer? Bien Salud completa Vale Allí va a estar abajo Bien Y ahora de aquí ¿De aquí a dónde? Pues de aquí tiene que ser por aquí No hay otra Planeando A ver, a ver, a ver 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 Ahí está la salida A ver A ver A ver A ver A ver Aquí no tengo posibilidad de esquivarlo Me lo tengo que comer Vale Perfecto 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 Madriguera de Selkis Aquí es donde nos vamos a cañar con el jefe Pero Eso tendría que ser ya En el próximo capítulo Chicos Lo dejamos aquí En este punto Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por Bueno Pues echar un minutillo Viendo mis vídeos Os mando un saludo Y nos habéis movido por el canal Cuidaros mucho